¿De dónde hemos llegado? A la Finca La Torre Finca La Torre Ahí está Vamos chicos Empieza el tour cafetalero Buenas tardes Vamos a hacer un recorrido por la finca Hernán 66 66 Sergio te presento Bienvenido a Villarrica de la Tierra del Café ¿Qué tal? Bienvenido a Villarrica de la Tierra del Café Bienvenido a Villarrica de la Tierra del Café Un gusto de recibirles aquí En nuestra hermosa selva central En la reserva de Biófra Oxapampa, Chénica y Anisha Como productor de café Es un enorme placer recibir A tan importante grupo Y podamos compartir nuestra cultura cafetera Sí, les invitamos a recorrer los cafetales Y hablar sobre la variedad El manejo Toda la fase productiva Y terminamos aquí haciendo una pequeña degustación Aprender todo el recorrido Desde el manejo en campo A la taza Y la forma correcta de tomar café Siempre un café pasadito ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Excelente Bien Vamos Vamos Derinamos básicamente cultura cafetera El visitante que llega a Villarrica No puede irse sin saber cuál es el manejo completo del café Entonces vive la experiencia O al menos en forma rápida Cómo se maneja Cómo se produce el proceso Y cómo llega este café a una taza Y la forma correcta de disfrutar un buen café Ajá ¿Sí? Entonces les cuento rapidito Bien A Villarrica se le conoce como la tierra del café La ruta del café Se han ganado estos nombres Porque muchos consideran que Villarrica es el lugar Donde mayor trabajo, innovación productiva E historias en la familia se han ido desarrollando En torno al café Actualmente en Villarrica estamos entre la tercera y cuarta generación de familias Que seguimos este proceso De hacer cafés de calidad Vale destacar y agradecer el trabajo Que han puesto los primeros productores de café de estos lugares Porque son ellos quienes han encaminado a la producción de cafés de calidad En qué tipo de suelo crece mejor el cafecito En qué altitud hay mejor calidad Qué variedad de café más productiva Resistente a plagas O más rico en taza Todo ha sido un constante de aprender Y algunos productores con el afán de mejorar su sistema productivo Han hecho el esfuerzo de poder viajar a Colombia, Costa Rica, Brasil Y en estos viajes ellos siempre han ido a aprender nuevas técnicas Y con ello también han traído nuevas variedades de café al lugar Esto ha permitido que en Villarrica también se tenga el mayor número de variedades de cafés Actualmente se está trabajando entre 24 a 27 variedades y líneas de cafés arábicos Claro que cada uno ya se va orientando a cada especie Entonces esta experiencia de año tras año ha llamado la atención de amigos productores también del norte, centro y sur Son en promedio de 20 a 25 años que aquí nos visitan a nivel de pasantías Tanto técnicos, agrónomos y productores de distintas regiones Con quienes también vamos compartiendo la experiencia acumulada También gracias a los papás, a los abuelos que hemos ido aprendiendo Entonces mucha gente que llega a Villarrica, a la tierra del café Quiere ver cafetales, ¿verdad? Como cuando me hablan de tarmas y de las flores, uno llega a tarmas, ve flores O chincha y calazubas Entonces llegamos a Villarrica, queremos ver café, ¿verdad? Pero vean el paisaje al frente ¿Qué les parece el paisaje? Hermoso Hermoso, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué pasó? Más veo bosque, monte Sin embargo, agradecemos a nuestros papás, abuelos Que nos han enseñado a hacer una cafeicultura más amigable al medio ambiente A producir cafés en lo posible sin alterar los ecosistemas naturales Si echamos la vista, efectivamente vemos puro monte, puro bosque Pero debajo de estos montes están los cafecitos Es como que de lejos echaríamos la vista acá Solamente veríamos un colchón de árboles Y ver que debajo está el café Pero los que no conocemos la plantita de café Esas son las matas del cafecito Y al tener café con sombra Esta sombra permite que el desarrollo y la maduración del fruto Sea más lenta por la sombra de fin Y al ser más lenta La planta tiene mayor tiempo para generar mejores atributos en ese grano Ese grano va a ser más grande, más dulce, más jugoso Y eso es lo que va a repercutir en una tasa de café más fina Miren, si hoy fuese un día soleado, un día caluroso Y estar en un campo abierto, un estadio como que el sol nos mata, ¿verdad? Pero por más que haga calor Y ingresar a una finca de café en Villarrica Es estar en condiciones de sombrito Estas sombras que generan los árboles Permiten que el ambiente siempre esté fresco Estas sombras hacen que los suelos, la tierra no se recalienten Por más calor que haga Que la plantita de café tampoco se marchite Se estrese por tanto calor Y lo mejor aún que el productor pueda hacer sus labores Todo el día sin que se maltrate por tanto sol Vea, si ustedes echan la mirada hacia el fondo Todo es un colchón de árboles Y debajo está el café Felizmente en Villarrica también estamos dentro De la reserva de Bióferroxapán Pachán de Incayanecha Entonces el concepto de producir café siempre está ligado al tema de conservación también de la naturaleza Un fruto de café Lo correcto es que tenga dos semillas Ya, por fruto Y si a cada semilla lo haríamos germinar Cada semilla se convertiría en una planta de café Y cuando secamos la pulpa la semilla queda cubierta por una miel o un musílago Esa miel es muy dulce Al café yo lo puedo secar de tres formas El café tal cual lo cosecho con toda la pulpa Se llamaría secado natural Y como es dulce este café va agarrando Va penetrando las notas dulces al embrión Y este embrión va secando Y cuando lo tomo este café tostadito Va a tener justamente notas a pasas, a higos, a un vino dulce Si lo seco con toda la pulpa Pero si no quiero secarlo con la pulpa Lo puedo secar esta miel a este cafecito Despulpado pero con la miel Y al secar con la miel Esa miel también va penetrando al embrión Y le va dando notas dulces Pero ya no a pasas, a higos, a vino Sino más a chancaquita, a caramelita, dulzón Con estos dos tipos de secado Tanto natural o honey Se dan notas dulces Más a pasas, a vino Más a chancaquita, a caramel Pero si yo no quiero secarlo con estos métodos dulces A este café Tengo que se fermente un poquito este musílago Y lo lavo Y se haría el café lavado Lo que típicamente se consume También el café es muy bueno ¿Cuál es más rico? ¿Cuál me gusta? Todo es cuestión de gusto El café caracolío No es que sea un mejor café Era un café Y otro lo han vendido Que es más rico que el café que se vende Sin embargo es un mismo café Solamente malformadito Y muchas veces el caracolío No se llegaba a exportar por la forma que tiene Para exportar un café Siempre se pasa por mallas Más gruesas, medianas y más pequeñas Los cafés que quedaban en la malla grande Eran granos grandes, medios y chiquitos Y casualmente el caracolío Por la forma que tenía Pasaba a todas las mallas Y se iba a la última Y este caracolío Ya no era un grano exportable Por el tamañito de la forma que tenía Entonces se quedaba en el Perú Y una forma de vender ellos Era decir que era un mejor café Sin embargo es un mismo café Cualquiera que tengamos Pero solamente malformadito Por ejemplo este ¿Vieron? Es un solo grano En una sola pulta Ah, un solo grano ¿Se dan cuenta? Mejor dicho es un siamés Es un grano siamés Y por la forma redondita que tiene Pasaba todas las mallas Y ya no era exportable Se quedaba en el mercado nacional ¿De acuerdo? Entonces el caracolío No es un mejor café Ni más fino Es el mismo Malformadito O sea O sea ¿Es un caracolío? ¿Qué cosa? Porque estamos viendo el paisaje ¿Qué les pasa? A que se malean A que se pasan No se pasen ¿Cómo van a decir el caracolío? A mí, compadre ¿Qué es este viralista? No te enamores de mí, Sergio Pruébalo, chípale Dulce, ¿verdad? Entonces vean que un café es dulce ¿Ya? Entonces Y cuanto más dulce, más azúcar Y todo el azúcar va a ir penetrando El embriote que le sacamos de esta forma Y todo eso va a dar notas distintas al cafecito ¿Rico? Rico, agradable De chiquito en el campo Nuestro primer caramelo son los cafecitos ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo con el café? Hay que salir ¿Qué país es el mayor productor de café en el mundo? Colombia Colombia, ¿verdad? Miren que todos estamos muy familiarizados con Colombia Pero sin embargo, el mayor productor de café siempre ha sido Brasil El mayor productor de café en el mundo Les seguía Colombia Ahora les sigue Vietnam Vietnam hace 15 años no era importante en tema de café Pero como se ha desarrollado Como era un país también, ¿no? De pobre, digamos, subdesarrollado Ha generado proyectos de desarrollo Ya la USAID, por ejemplo ¿No? Ha generado café Y tanto ha sido el desarrollo Como la mano de obra es barata ya Se ha ido incrementando la producción de cafés Vietnam, que nunca existía en el mapa Ahora es el segundo en el mundo Sin embargo, ¿ustedes saben qué país se marquetea más como cafetero? Colombia Colombia Tanto así que vemos Vemos un colombiano Si no, no es un cafetero, ¿verdad? Colombia Barranquilla Cartagena ¿Verdad? Es costa Ahí no hay café Bogotá, ¿qué es? Sierra No hay café Así como Colombia, igual que Perú Tiene costa Sierra Un poquito de selva alta Y más que selva alta Tiene selva baja Y más que café Tiene más cacao Y buena ganadería Son solamente dos, tres regiones El Cauca y el Quindío Que producen café en Colombia Han marqueteado El país cafetero Y lo han hecho muy bien Va a limitar Particularmente Como productor cafetadero Me apena mucho Cuando en la prensa Cuando juega Perú con Colombia ¿Qué dice la prensa? Los cafeteros Hoy juega Perú Como el país cafetero Que apuesto Que ese periodista No sabe que a pocas horas En Lima Tenemos quizás Hasta los cafés más finos del mundo Un poquito Entonces mi información Yo por eso agradezco La visita de ustedes Que eso es muy importante Para los productores Que a través de ustedes También nos ayuden A difundir la calidad De nuestro café peruano ¿Y sabemos qué país Produce uno de los cafés Más finos del mundo? Perú Perú Digámoslo con orgullo ¿Ya? Por nuestro suelo Microglimas Y tipo de manejo que hacemos Cafés finos Pero sin embargo Ustedes saben Además ¿Qué país Consume más café en el mundo? Perú No, el mayor consumidor El mayor consumidor de café ¿No? No ¿Alguna idea? Inglaterra ¿Turquía? Cuatro Pues ya Hago otra pregunta más fácil ¿Ustedes saben ¿Qué país Tiene mayor desarrollo En educación? ¿En qué educación? En educación Finlandia Finlandia Y qué bonita coincidencia Que Finlandia Tiene mayor desarrollo En educación Y también consume más café en el mundo Quizás tomar café Les mantiene más luz Y más sabio Ellos se dicen Que están de 12 a 13 kilos Per cápita Cada persona Consume 13 kilos Al año Quiere decir Que es más de un kilo Al mes ¿Qué significa esto? Más de cuatro tazas diarias Un finlandés promedio Otros más Otros menos Todo eso es este café Sí, cafecito Qué rico olor Lo secamos el café En el estilo de hornos Ya O también así A campo abierto Ahí está Claro Entonces Aquí lo hacemos En el secado Acá hacen el secado Sí También Cuando hay volumen Más grande Lo hacemos en hornos Claro Ahí está el café Secado en proceso natural Claro Ahí se va secando El cafecito Qué rico olor Sí Me da miedo un son ¿Verdad? Mira qué rico Este es marciano de cacao Cacao con leche Cacao con leche Chupete 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 Qué rico Este café Expresa siempre Sabores cítricos Dulces Como una taza Vintoncitos Vinos Villarica Ok Ahora estamos aquí En el rancho Bernaola Donde hay un circuito De motocross Para ir a la cascada El León Chupete Chupete Gracias.